¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Fashion Riot. Yo soy Clara y estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que no les tenía preparado un sorteo o un concurso y en este video les tengo preparada una sorpresita. La verdad es que a mí me encanta darles detallitos y sorpresas y creí que ya era tiempo de darles un detallito lindo y fashion. También me gusta mucho hacerles dinámicas porque creo que es una forma de agradecerles todo el cariño que me brindan, de darles las gracias por el tiempo que toman en escribirme comentarios, en darle like a los videos y eso es algo que yo valoro muchísimo. Así que en este video les he organizado un sorteo para que se puedan ganar este tote bag negro de Tommy Hilfiger que está chulísimo. Como pueden ver tiene una cadena y un dije, me parece un detalle que hace que luzca mucho más lindo y le da un toque diferente. Tiene también aplicaciones de cuero como las asas y estos cintos y la tela tiene un estampado con las iniciales de Tommy pero con un toque muy sutil. Por dentro tiene tres bolsillos y uno de ellos tiene un cierre en el que puedes guardar cosas como tu teléfono, tus llaves y esas cosas que son más importantes. Está perfecto para un outfit casual como para ir a una cita, lucir linda y arreglada y agregarle tu tote bag para complementar tu look. También lo puedes usar para ir al trabajo y verte muy presentable y por qué no, incluso puede ser perfecto para el diario porque es un bolso al cual le puedes sacar muchísimo partido porque es muy fácil de combinar. La verdad es un bolso básico que nos viene genial a todas porque es muy combinable y perfecto para diferentes ocasiones y el tamaño es perfecto para llevar todo lo esencial. Este sorteo es internacional así que todas pueden participar y si te lo quieres ganar es súper fácil. Simplemente tienes que seguirme por medio de Instagram y dejar un comentario en este video que diga tu nombre, tu edad y tu usuario de Instagram con el que me sigues. Es todo, es súper fácil. Este sorteo estará abierto hasta el viernes 1 de mayo. El sábado 2 de mayo voy a elegir a la ganadora por medio de un programa que elija un comentario al azar. Y finalmente el domingo 3 de mayo voy a anunciar a la ganadora por medio de Instagram y también por medio del blog de Fashion Riot. La ganadora tendrá un día para ponerse en contacto conmigo por medio de Instagram. Y en caso de que no se ponga en contacto conmigo elegiré a otra ganadora dependiendo de su participación en el canal. Es decir, si tú comentas mis videos, le das likes y participas frecuentemente, tienes más posibilidades de ganar en caso de que la primer ganadora no se ponga en contacto. Y bueno, como ven es súper fácil pero de cualquier forma les voy a dejar todos los detalles de este sorteo en la descripción del video y en el blog de Fashion Riot. Les deseo muchísima suerte a todas, la verdad es que es un bolso muy bonito y participar es muy fácil. Así que no duden en hacerlo y tampoco olviden dejarle un like a este video si les gustan los sorteos. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Riot. Bye.